Hola, 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 buenos días, buenas tardes, buenas noches, dependiendo del lugar donde me estén viendo en este momento, yo soy Samy Sánchez y les doy la bienvenida a mi canal de YouTube. Bueno, el día de hoy vamos con los signos zodiacales nuevamente. No les pondré fecha de vencimiento a los signos zodiacales, ya que pues realmente me queda muy difícil subirlos cada ocho días. Entonces, intento, trato de hacerlo cada ocho días, pero pues la verdad es un poco complicado y difícil para mí hacerlo cada ocho días. Entonces, vamos a iniciar nuevamente con los signos zodiacales. Antes de iniciar, quiero invitarlos a suscribirse a mi canal, activar la campanita, darle like, seguirme en mis redes sociales y así mismo, pues si ustedes desean algún tipo de consulta personalizada, pues sencillamente en pantalla estará apareciendo lo que son mis números telefónicos, donde los atenderé personalmente. Yo no cuento con asistente, trabajo sola, soy yo siempre la que responde el whatsapp. Recuerden que no se aceptan llamadas, solamente mensajes de whatsapp. Hoy tenemos como invitado el oráculo de la sabiduría para ver qué consejo me le da cada uno de los signos de ustedes. Este oráculo tan divinita, maravilloso, que nos sirve para tomar decisiones. Bueno, sin más preámbulos, vamos a iniciar lo que es con nuestros videos del día de hoy, que son nuestros horóscopos. Bueno, iniciamos mis amores. Bueno, iniciamos con nuestras predicciones de este inicio de mes de julio. Vamos a ver qué me les depara para ustedes. Para cada signo zodiacal, tanto en la salud como en el dinero como en el amor. Iniciamos con el signo de Aries. Recuerden que tenemos como invitado lo que es el oráculo de la sabiduría. Vamos a ver qué mensaje tiene para ustedes este oráculo, qué mensaje para cada signo zodiacal. Bueno, asimismo, recuerden que finalizando estaré dando lo que es el número de la suerte para las personitas que les gusta jugar esos juegos de azar. Con este número que yo les doy, podrán hacer sus juegos de lotería, chance, en fin. Vamos con los nacidos bajo el signo de Aries, que son nacidos del 21 de marzo al 19 de abril. Este signo de fuego, mis amores. Vamos a ver qué me les depara tanto en la salud como en el dinero, como en el amor para ustedes. Vamos a ver cómo me les va, cómo está esa energía con cada signo zodiacal. El turno es para Aries, así que Aries muy concentraditos en nuestra lectura. Vamos a ver, Aries, qué viene para ustedes tanto en la salud como en el dinero, como en el amor. Recuerden que esta es una tirada muy generalizada, en caso tal de que no concuerde contigo, con lo que tú estás pasando, con lo que tú estás viviendo. Simplemente déjalo pasar, déjalo ir. Así que iniciamos con los nacidos bajo el signo de Aries. Finalizamos con un consejo del oráculo de la sabiduría para ustedes, mis arianos. Vamos a ver qué viene para ustedes tanto en la salud como en el dinero, como en el amor. Cuáles son esas faltas, cuáles son esas fallas que han tenido, que me les va a pasar en estos momentos. Recuerden no cruzarse ni de manos ni de pies. Así que, así mismo como es ascendente una sola vez, bueno, iniciamos con Aries. Bueno, vamos a correr un poquito para acá. Aquí las puse muy, 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 muy juntas. Aries está disfrutando del momento. Siento que Aries en estos momentos está disfrutando muchísimo de su libertad. Se sienten muy libertinos. Siente que no tienen ataduras. Siento que están un poco renovados. Pero así mismo, Aries, a muchos de ustedes les hace falta madurez. Siento que a veces les hace falta muchísima madurez a muchos de ustedes, Aries, que están tomando como caminos sin pensar, decisiones sin pensar, simplemente por el azar. O sea, realmente nos habla el loco de que ustedes tienen una actitud en estos momentos o de que están en estos momentos con sin preocupaciones, como que han soltado tanta atadura, han soltado tantos pensamientos. Siento que se han liberado de ustedes mismos y de todo aquello que les atormenta. Eso es lo que, así es como lo siento a ustedes, mis arianos, en estos momentos. Vamos a ver respecto a lo que es en el campo de la salud. Vienen siendo, vienen gozando de una muy buena salud. Muchos vienen saliendo ya de enfermedades y están en recuperación, mis arianos, pero pues deben de tener, prestarle mucha atención a los dolores de cabeza esta semana, ya que siento que esta semana esa es la parte como que los va a afectar un poco lo que es el dolor de cabeza hacia ustedes, mis arianos. Bueno, yo felicito mucho a Aries en estos momentos por la actitud que ustedes están teniendo, porque se han ido desprendiendo tanto del pasado como de todas estas atadoras y sentimientos. Siento que ustedes en estos momentos están renovando su espíritu, su pensamiento, tomando nuevos caminos para bien de ustedes. Y eso es importante, Aries, que pienses mucho más en ti que en los demás. Bueno, Aries, en el campo laboral siento que hay muchas batallas y muchos bloqueos para usted. Muchos de ustedes están como intentando. A ver, muchos de ustedes que están laborando en estos momentos tienen muchos obstáculos en la parte laboral. Siento que hay muchas personas pendientes de ustedes. Siento que en la parte laboral hay mucha envidia. Personas que los quieren sacar de ese lugar, personas que quieren su trono, personas que quieren estar en el lugar que ustedes están. Así que deberán de tener muchísimo cuidado. Aries, en quien confían, porque siento que van a tener muchísimos obstáculos. Los veo demasiado obstáculos, los veo demasiado pensativos, demasiado estresados. Por ende, ese estrés va a afectar lo que es la parte de la salud de ustedes. Así que esta semana sí veo que viene, inician este mes un poco estresados laboralmente, con muchos problemas y muchas angustias. Pero siento que ustedes son unas personas inteligentes que van a poder. Sé que ustedes en estos momentos tienen un espíritu muy grande, que han cambiado su forma de ser, forma de pensar. Muchos de ustedes se han renovado y sé que no se van a dejar amedrentar por los envidiosos que están alrededor de ustedes. Ustedes tienen la fuerza para salir adelante y no se pueden dejar opacar de la oscuridad. Aunque, Aries, para ustedes que no tienen trabajo en estos momentos, para ustedes que están en la búsqueda de una situación económica, de una situación laboral, siento que ustedes deben de hacerse algún tipo de baño, algún tipo de limpia para poder salir de esta situación y ese bloqueo de obstáculo que tienen. Sí o sí, Aries, trabajando o sin trabajo, me les sale bloqueos y obstáculos iniciando lo que es este mes de julio. Así que es importante que ustedes como que se hagan algún tipo de baño, rudita, romero, salvia, se limpien, cambien su campo áurico. Recuerden que cuando cambiamos nuestro pensamiento y nuestra forma de ser, a muchos no les va a gustar, a muchos van a detestar esa parte de nosotros, pero pues está en ustedes sobrellevar esa situación, Aries. Así que es importante que así como te has ido liberando y te has ido renovando, también es importante ir renovando lo que es en la parte espiritual, tu campo energético para poder sortear cualquier tipo de situación que venga hacia ustedes, Aries. En el campo del amor, muchos de ustedes misarianos, bueno, antes de llegar al amor, sí tengo que decir, Aries, como ya lo dije, ustedes tienen un bloqueo muy fuerte, por ende, si ustedes están pensando en hacer algún tipo de negociación, firmas, compras, mucho cuidado porque esta semana la energía no está a favor de ustedes y ustedes pueden tener muchísimas pérdidas económicas. Siento de que va a haber alguien que va a abusar de ustedes y es como que ustedes van a hacer las cosas sin pensar y por estar en ese momento de libertinaje, en ese momento, o sea, por no pensar con claridad y con madurez pueden terminar perdiendo. Así que mucho cuidado porque hay una persona muy habilidosa que va a llegar a la vida de ustedes con una propuesta, sea que en este momento ya te estén proponiendo algún tipo de negociación, compra, lo mejor es que no lo aceptes, o sea, sugerencia no aceptarlo porque siento que esto te va a llevar a muchísimos, muchísimos problemas y no solamente problemas, sino que también puedes perder una gran cantidad de dinero. Así que, Aries, si estás pensando en invertir, no te lo recomiendo para esta semana que hagas algún tipo de inversión, no es mejor que te quedes quieto, que trates de cambiar lo que es esta energía para que puedas renovarte nuevamente, para que se pueda alejar toda esta situación maluca que se está presentando en estos momentos. Aries, así mismo como en el amor, los veo un poquito inestables, emocionalmente veo demasiada inestabilidad en Aries, ya que siento que están dejando de que otras personas se metan lo que es en tu relación amorosa, en tu hogar, en tu noviazgo con tu persona especial. Aries, siento que hay demasiados problemas, Aries está siendo muy dominante en la relación, siento que se le está subiendo demasiado el ego y esto está causando y está fracturando lo que es tu relación amorosa en estos momentos, Aries. Así que deberás de tener muchísimo cuidado, así mismo como también mucho cuidado con sus enemigos, Aries, ya que hay demasiadas personas alrededor. Siento que en la parte amorosa ustedes tienen muchísimos problemas en estos momentos y es como que va a haber entre ustedes dos, entre tu pareja y tu Aries, va a haber demasiada discusión. Siento que va a haber algo que va a provocar sea por celos, por inseguridad, pero me habla a mí de que se va a producir algún tipo de discusión de pareja, algún tipo de rabias, problemas inconvenientes, lágrimas también. El hecho es que te veo que vas a estar demasiado disgustado a lo que es con tu pareja, demasiados problemas se vienen a raíz de la relación amorosa, Aries. Pero esto viene por personas, personas inescrupulosas, por enemigos, no procurar Aries, no ventilar tus problemas, procura no ventilar tus sueños, procura hacer tus cosas calladamente, no darle confianza a ciertas personitas que realmente no son personas que te deseen el bien. Yo siento que tú a veces confías demasiado, confías mucho en tus amistades, Aries, y siento que estas personas te pagan mal, o por lo menos lo que es a tu espalda te ataca. Entonces, Aries, muchísimo cuidado con eso, importante que ustedes empiecen a cortar y a liberarse de todas esas situaciones tóxicas. Nos habla mucho lo que es las espadas, las espadas son aires, son pensamientos, siento que van a estar demasiado pensativos iniciando este mes, iniciando proyecciones, encontrando caminos nuevos, pero Aries, la energía no está a favor de ustedes en estos momentos. Así que deberán, primero que todo, deberán ahorrar, ahorrar el dinero que ustedes tengan, no malgastarlo, solamente lo que es lo necesario, porque siento que ustedes van a estar pasando por alguna situación un poco dolorosa y difícil para ustedes, Aries. Pero no es algo de lo que ustedes se vayan a quedar ahí estancados. Yo siento que ustedes tienen toda la habilidad para cortar con todo este mal y para cambiar el rumbo lo que es de la vida de ustedes, mis Ariano. Mucho cuidado con esa relación amorosa, porque siento que en el amor están siendo un poco egoístas, en el amor están siendo un poco soberbios con su pareja. A veces como que no entienden o no se ponen a los pies de su pareja, en los zapatos de su pareja. Entonces hay que también, así como tú pides atención, así como tú pides que te entiendan, también es importante que tú entiendas lo que es a tu pareja y puedas dialogar con ella para que puedan solucionar lo que son los problemas. Así mismo dejar muy en claro como que las amistades a un lado y tu relación a otro lado. Porque, no sé por qué siento que Aries está dejando sobrellevar de sus amistades muchísimo. Se está dejando sobrellevar, está en un momento de libertad, están gozando de su libertad, se están empoderando, pero pues están cogiendo un poco de caminos equivocados, Aries, para ustedes. Que están en una relación amorosa. Para las personitas de Aries que no tienen una relación amorosa en estos momentos, los siento como un poco atados hacia el pasado, que siento que ustedes aún tienen pensamientos hacia ese pasado, que quieren que ese pasado regrese nuevamente a la vida de ustedes y como que ustedes se sienten a la espera de que esta persona vuelva nuevamente. Pero siento que esta persona no va a regresar en estos momentos, de que esta persona tiene el ego muy arriba, tiene el ego muy subido y aún no regresa, Aries. Pero posiblemente hacia un futuro se pueda dar una reconciliación entre esa pareja y tú. Pero eso va siendo hacia futuro, ya que hay demasiado dolor, hay demasiado sufrimiento entre el pasado y tú. Y es importante que ustedes empiecen a liberarse de ese pasado. Así mismo como, no solamente a liberarse, sino que también abrir las puertas hacia una nueva relación, hacia un nuevo amor, porque me habla de que va a llegar alguien nuevo, lo que es a la vida de ustedes, mis arianos, en el campo del amor. Pero grande tener mucho cuidado con esta persona, no vaya a ser que esta persona quiera aprovecharse de ustedes, aprovecharse de su situación. No sé por qué siento de que esta persona que va a llegar a la vida de ustedes tiene un interés en común. Así que habrán de tener mucho cuidado con esta persona. No vaya a ser que esta persona termine haciéndoles algún daño, algún mal, o cogiendo o haciéndolos perder económicamente algún tipo de dinero. Pero sí me habla de que va a llegar alguien lo que es a la vida de ustedes, mis arianos. Ahora bien, vamos a ver qué viene para Aries con el oráculo de la sabiduría. ¿Cuál es el mensaje? Bueno, nos habla la carta número 25, que es la de cerrar ciclos. Aries, importante que ustedes cierren esos ciclos. O sea, lo que Aries tiene que hacer para poder salir de toda esta situación incómoda en la que ustedes están, tanto para poderse abrir nuevamente al amor para las personas que no están en una relación amorosa, así mismo para las personas que están en una relación amorosa y que en estos momentos están llenos de problemas y dificultades a punto de separarse, así mismo como en lo laboral, en lo económico, en los negocios, ustedes lo que tienen que hacer es cerrar ciclos, Aries. Importante que ustedes se pongan a pensar con claridad y se mentalicen a cerrar esos ciclos, a dejar el pasado en el pasado y a tratar de vivir lo que es el presente, construyendo lo que es su futuro con su pareja, con su relación amorosa, con su nuevo trabajo, con sus proyecciones y éxitos, pero es importante que ustedes empiecen a cerrar ciclos, que empiecen a manejar mentalmente, así mismo como se han ido liberando de ciertas situaciones, también se liberen del pasado, de la pesadez, de la rabia y del odio. Eso es importante para ustedes, Aries, que inician cerrando ciclo, lo que es este mes de julio. Bueno, no siendo más para mis arianos, ahora bien, vamos a ver cuál es el número de la suerte para los nacidos bajo el signo de Aries, viene siendo el 0, el 6, el 5 y el 4. 0, el 6, el 5 y el 4 para Aries, para esas personitas que les gustan los juegos del azar. Bueno, mis amores, esto es todo, Aries, inicias un mes liberado de muchas situaciones, pero pues no es fácil el camino que estás tomando, más tampoco va a ser difícil, siento que vas a terminar victorioso y victoriosa, frente a las decisiones que tú has tomado a tu vida y frente a ese empoderamiento que Aries ha ido cogiendo a lo largo de este tiempo, este cambio de energía, esta renovación mental y espiritual. Aries, también es importante que ustedes cojan un poco de responsabilidad, porque a veces tienden a ser muy responsables mis arianos, así que no se les olvide cerrar ciclos, Aries, iniciamos este mes con cierre de ciclos, con cambios de energía, con una nueva energía, nuevos pensamientos, nuevas proyecciones y nuevas relaciones. Así que nos vemos en un próximo video, Aries. Chao, chao.